Música 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 Mucho abrazo Sí hola Jajajajaj Son las 1 con 12 Y vinimos a 1 y 8 Y Santiago son 9 Dejenme al 8 Hola como estan? Estamos en un plazo de verano Claro Ajá Hay cosas bonitas pero Estos zapatos como que No Quiero uno de estos lo dijo Iván Que se me hacen muy padres Miren Miren le compré un globo a Iván Para mañana y Madison le arranco el Le compramos algo a mi papá Perdón Sí Le digo a Domi que le pregunte yo Que quería dar regalo Y eso fue lo primero que el me dijo Me dijo después no no mejor otra cosa Que no se que Lo que tu quieras Y ahorita yo pensé que no iba a poder Porque dije se va a dar cuenta Porque pues siempre me llevelo a todos lados Y así Y no sé Ahorita se dio la oportunidad perfecta para Para comprar lo que el quería Y luego mi mamá iba a ir Y de repente que mi papá viene Y casi la cachan Me bajé yo porque El lugar donde tenía que ir estaba en un lado Y estaba Debajo de la tienda Y ya me bajé yo Y lo que se revivía hace que me subo a la camioneta Y luego ya vine yo con el cubrebocas todavía Y después me dice no pues vámonos Porque no encontró a lo que el iba Y ya no hallaba como decirle Y ya agarré el pretexto Que ocupaba unas cosas para un pastel Que le voy a regalar yo mañana Y dije pues mire como la manera Y ya me dice No, no mejor no le pongas eso Mejor otra cosa Y le dije no, no si deja Yo no lo voy Pero a ver si no me cachan Le quiero armar así como bueno ya van a ver Mañana se los enseño No creo que las mujeres siempre encuentran Alguna cosa quiere Y también el otro día fuimos Y agarré en lo que voy a hacer las cosas Y dice para que lo quiero Le digo no pues de repente se ocupa Y él está pensando que es para otra cosa Pero no es para Para acomodarle algo Le dije yo porque Si le nomás le comenté que Porque a él le gustan mucho las fresas con chocolate Y le dije te voy a hacer unas fresas con chocolate Pero 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 no Y ahorita ya fuimos a Burlington A Ross A Michael's Ahora fui yo a ese lugar A la jodá A verte a ver que hacemos Ahorita que hay que llegamos a la casa porque venimos a A Kimber A Michoacana A la Michoacana A comprar rumbo Para hacerle comer No, yo tengo ganas de tacos Y es que hoy vamos a ir a una fiesta Pero Pues ya no fuimos Encontré como acomodar las cosas entonces Pues ya las puse ahí, las puse en un vaso A ver si le gustan Donde estabas ¿Dónde estabas? Encontré la troca ¡Dale a su abrazo! ¡Dale a su abrazo! Gracias ¿Ya viste tu regalo? La que robó De cuando estaba en la licoría Primero una sola y ya Yo cuando me empiezas a decir No creas que El morrer es el último Digo el último Ni el primero Traigo una base que me miró bien morena Hoy me tocó ir para el lado de Tombos Vamos a buena hora De verdad hoy se va muy temprano Para estar fuera de Houston Sí es como Pues es una propiedad Independiente pues Y me tocó ir para allá hoy Hoy día del padre Ya le dimos su regalo a Iván Es que me miró bien morena Pero yo creo que así estoy Pero tengo la de Anastasia Y siempre la mezclo con la Swan De Too Faced Con esa siempre la mezclo Y ahora como que no le eche mucha de la otra De la Swan Y esa es muy clara Pero es muy mate Y la otra Porque la que yo uso es la de 24 horas La nueva que salió Y la otra de Anastasia Te deja así como Más jugosita la piel Entonces las mezclo Y es más morena Entonces pues queda bien Pero ahora como que me puse más de la de Anastasia Incluso se me mira la piel como más Y no estoy usando primer Desde Ya tiene como una semana La semana pasada también que me maquillé Es no La mitad usé primer y la mitad no Para calar como Y me gustó más así la piel Entonces pues estoy calándome Ya Andamos por Magnolia Pasando Pasando Ya de ratito Cuando salga Nomás es una persona Solo que es maquillaje y peinado Y tiene bastante cabello Y lo tiene largo Entonces si me voy a entregar un buen rato También por eso nos vivimos con tiempo Porque yo le dije a ella Que quería desocuparme como a la una Para estar lo que sí con Iván Entonces a ver si A ver si la hago de tiempo Son las 10.23 Y ayer dejamos a los niños Ahí con mi suegra Cuando es cerquita O así A veces sí nos los llevamos Pero ahorita es muy lejos Y no hay pues nada Hay animales Ahí en donde voy Y todo Porque tienen sus animales Ahí es como un ranchito Y tienen sus animales Entonces Pues estaría bien Pero Bueno rancho Pero Nomás trajiremos a Madison Y a Domi Pero Santiago Pues no Voy a traerlo acá Y así pues no Entonces por esto los dejamos Pero ya delito Vamos por ellos ¡Suscríbete! 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 Miren, muchos de aquí no los pusieron. Miren, en 4.5 millas, toma la salida para incorporarte a Sam Houston, Dolores, perdón. Empecemos otra vez en 4.5 millas. Conte que quedó grabado. Conte que quedó grabado. Ya está, ya se equivoca. Qué onda. Miren, no le movió a nada, sino que nos quedamos nosotros como chinguetes. Ya salí, pero... Se disculpó. Ya salí, pero... Ay, le digo, Iván, que es bastante caballo que tiene la chica. Por eso yo he peinado casi. Ha de ser una clienta muy especial para que yo te diga que sí te peino, Edad. Pero realmente... No sé, ella. Ella es una clienta muy especial. Ay, Diosito, pero ya vamos. Súper tarde. Le digo, Iván, que es que es el día del padre y yo no quería trabajar, pero él me dijo que sí. Me obliga. Me estapa, me extorsiona. No, no. Sino que yo le decía desde que la muchacha me preguntó, oye, ¿puedes? Y ya le dije, oye, es el día del padre. Dice, no, pues no importa, pues es su trabajo. Pero... O sea, yo entiendo, pero nunca nos imaginamos que iban a tardar tantas horas. O cuatro horas ahí. Pero, pues bueno, ya vamos. Es lo bueno. Porque voy a terminar el pastel. Y ahorita los veo. Pruca en la casa. Ahí atrás. Ahí está atrás el trabajo de Iván. Y ahorita yo con la canción la dije, aquí estamos. ¿Quién le agandalló el pastel a su papi? Le dio un pesito de piña. Y ya acaba el pastel. Ahorita, rapidito. Más que dejamos un tiradero, pues hasta que no acomodamos todavía. Vamos a comirle la piña. No, ya está haciendo el pastel. Miren. Así quedó el pastel. No se me dieron los trastos. Aquí hice el betú. Y acá de la cereza hacía todo, pero... Así quedó. Buenas tardes. Adivine, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Vamos a México. Después de casi un año, siete meses. Que no veo mi familia. Ya llegamos aquí. Nos vamos sin camión. Y ya llegamos aquí. Pero ya estamos aquí. Y ahorita nomás, dejen, cierre la puerta. Y ahorita nomás estamos esperando que Iván fue con los señores de... Dejen la cocoda aquí. Fue a checar lo de los boletos y todo eso. Porque traemos sobre equipaje por los bebés. Entonces, qué emocionante. Mi cuñado viene con nosotros para... Para dejarnos... No se los enseño porque ya es ajeno. ¿Verdad? Sí. Está apartado. Ya, ya lo apartaron. Andamos batallando porque es la primera vez que tratamos estos camiones. Entonces, andamos viendo. Que nosotros ya no nos gustó el servicio que estaban dando. Y aparte, nosotros te dejaban llevar una maleta pequeña. ¿Dónde vas a llevar? Diez. ¿Dónde vas a llevar? De ver sabiendo. No, pero es que el problema es que... Porque tenemos bolsitas pequeñas, pero el problema es... A la hora de cruzar. Entonces... Ay, qué emoción. Que como que son muy amables las personas de aquí. No, hombre. Los de los otros... Desde que llegas a comprar el boleto, empiezan con su carota. Y aquí como que sí son un poquito más amables. Me miro muy como a nada. ¿Sabes cómo? Yo creo que así estoy. ¿Dónde vas? Y ahí vas a un perrota andando en el baño. Maddie. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? A México. A México. Maddie. 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 Gracias por ver el video.